¿Qué hacer si no tienes moldes para hacer figuritas de porcelanicrón? Como ya hemos venido hablando, tengo todas mis figuritas, lo que podemos hacer es distintas cosas. Una de ellas es tomar la porcelana y hacer la figurita como ustedes deseen. Un cerdito, la carita, le ponemos ahí su trompita. Y digamos, esto es un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, ahí ya va quedando nuestro cerdito. ¿Ven? Un cerdito muy bonito. Pero si definitivamente queremos hacer algo más rápido porque así nos tardamos un poco más, busquen algo con lo que puedan hacerle una textura. O sea, cualquier cosa sirve, una tela o lo que tengan en casa. Busquen algo que tenga textura. Lo que hacemos es extender la masa. Yo lo hago con este rodillo de madera. También se puede hacer a mano. O incluso con un palito lo pueden hacer. Para que quede del grosor que nosotros la necesitamos. Que no quede muy delgada, pero tampoco muy gruesa. Y que quede pareja. Y luego, en este caso, estoy utilizando una hojita con textura. Y lo que hacemos es presionar. Pongan una bolsa plástica para proteger la mesa donde estén trabajando. La despegamos. Y no sé si se vea, pero ya tiene la textura aquí puesta. Y podemos hacer, por ejemplo, estos son corazoncitos miniatura, la verdad. Este está aún más pequeñito. Estos los podemos hacer con botellas de cerveza o de gaseosa en lata. O sea, con botellas en lata. Y con todo el cuidado la pueden ir cortando, incluso con tijeras de las grandes. Y hacer las formitas que quieran. Podemos hacer triángulos, corazones, estrellas, tengo flores. Va a quedar el material ahí adentro. Entonces lo que utilizamos es un palito. Este está muy grueso, pero pueden utilizar un palito de pincho, de madera. Y le hacemos un poco de presión hasta que salga. Y va a salir ya texturizado. Los pueden hacer incluso un poquito más grandecitos para que se vean más bonitos. Porque así pequeños sirven como para hacer unos aretes o para hacer un collar o para hacer un anillo. Pero si son más grandecitos ya le puedes poner un imán por detrás. Que sea para decorar la nevera, la puerta, la ventana o lo que ustedes deseen. Pero esto puede ser fácil para hacer figuritas. Incluso pueden tener el material así con el bisturí y sacar la figurita acá. Para que tengan también esta figura. Le pueden sacar un circulito acá. Y queda el hoyito ahí. Que incluso pueden pintarlo de otro color adentro. O ustedes mismos van a ir ingeniándoselas para hacer productos así. Pueden ser colgantes o simplemente toman la figura que tengan. Puede ser un juguete. Hacen la textura. Y luego con el mismo bisturí. Que no lo tengo acá justo. Con el mismo bisturí le van haciendo la formita. Entonces digamos puede ser medio círculo. Esto es un ejemplo nada más de cómo pueden hacerlo. Y les va a quedar una figurita con textura. Una figurita que ustedes pueden recortar. De una vez con el material. Y quería compartirles una frase que escuché hace poco y me encantó. Ustedes saben que yo soy muy de frases. Y dice algo así. Que el dinero no sea tu guía. Déjate guiar por tus talentos y virtudes. Y por ese mismo camino llegará el dinero. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en el Instagram. Gran ser con doble R al final. Para ver nuestras aventuras diarias.